Buenas tardes me llamo Juan aquí en Crystal Tractor vengo a presentarle el Mahindra 4550 este Mahindra ya viene con el M-Grip 72 pulgadas front bucket y también tiene el Facil Skid Attachments este Mahindra tiene la capacidad de levantar más de 2800 libras viene con una garantía de 7 años esta Mahindra ya tiene una transmisión manual de cuatro cambios altas cuatro cambios bajas de seis pies todo lo que usted ve aquí es un especial que estamos haciendo en diciembre lo vamos a incluir todo junto al trailer como un paquete y ahora Kevin le va a decir los beneficios muy buenas tardes mi nombre es Kevin de Crystal Tractor donde tenemos una gran selección de equipos de agricultura construcción y mantenimiento de patio también tenemos opciones de financiamiento donde trabajamos con muchos bancos directo e indirecto y si no tiene seguro social no se preocupe también nos podemos ayudar